Continuamos ahora con la exposición de Miriam Bregman, abogada y legisladora portuña del PTS, CIT, integrante de Panes Rosas. Buenas tardes. Escuchando las exposiciones, parece que esta vez quienes optan por la clandestinidad del aborto intentan darle a sus argumentos un tinte científico para sostener esa posición. No solo dijeron lo que se dice acá, sino que también se hicieron escraches a domicilio de legisladores, se hicieron manifestaciones y rematan aquí con apelaciones morales, religiosas y una fundamental, fundamental, que tengo que destacar porque recorrió varias intervenciones. Una deliberada tendencia a confundir la existencia de vida con la existencia de una persona. Aborte y confusión, dicen las pibas, bueno, me parece que se aplica muchísimo para lo que se escuchó aquí. Ayer, hoy también, se dijeron acá cosas tan insólitas como que este debate no es producto de la lucha histórica de las mujeres en este país, sino que es lo que quiere el FMI. Estamos siendo todas engañadas, es lo que quiere el FMI. Bueno, yo les digo a esos señores que no nos subestimen tanto. A esta altura sabemos que la amenaza penal no ha persuadido a nadie, a nadie, de interrumpir embarazos no deseados y ha funcionado como un verdadero castigo de clase. La negación del derecho al aborto es parte de un entramado mayor, parte de una concepción general que considera que la única función que tenemos las mujeres es reproducir y que ni siquiera nos asiste el derecho a decidir cómo y cuándo hacerlo. Cuestionan la ley de educación sexual integral, los anticonceptivos, el misoprostol. Cuestionan que las mujeres podamos gozar libremente de nuestra sexualidad. Eso, según estas concepciones que hemos escuchado, quedaría reservado solo para los varones. Contra eso, contra esas teorías, nuestra respuesta es la que enarbolamos desde hace años en el pañuelo verde. Nosotras luchamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotras no le debemos nada a nadie, nada a nadie. Más bien son los gobiernos y este Congreso los que tienen una deuda con millones que reclamamos desde hace años por nuestro derecho a decidir. Y exigimos que esas instituciones que nos niegan el derecho al aborto y hasta se niegan a implementar la ley de educación sexual integral no tengan más injerencia en nuestras vidas, en las leyes, en la salud ni en la educación. Basta de injerencia de las iglesias, separación de la iglesia del Estado, basta. ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? Es decir, cualquiera tiene obviamente derecho a ejercer sus creencias religiosas, no lo discuto, pero nadie tiene derecho a imponérselas al resto. Y tantas facultades les ha ido delegando el Estado progresivamente en los últimos años que, como vimos hoy, ya se creen con derecho a todo. Basta. Iglesia y Estado, asuntos separados. Bueno, miren, muchas veces las que impulsamos esto fuimos una minoría, una intensa minoría que enfrentamos todo tipo de prejuicios y el totalitarismo eclesiástico. Estamos convencidas que esa lucha que iniciaron otras como Dora Kledesky, las pioneras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, sirvió de puente con esa nueva generación que impuso la marea verde en el 2018. Esa marea verde imparable que convenció a familiares, amigos, incluso a varios legisladores y legisladoras que aclararon en el 2018 que habían cambiado su voto, el sentido de su voto por la lucha de las pibas. Esa marea verde no fue una ola pasajera. Representa a las que están hartas que le digan cómo tienen que vestirse, cómo tienen que comportarse. Cuando este régimen social capitalista la somete a los peores empleos, a las tareas domésticas, a toda una cadena de opresiones y de machismo. Esa marea representa a millones de trabajadoras de la salud, de la educación, de las fábricas, trabajadoras domésticas, mujeres desocupadas que durante siglos silenciaron sus abortos y los de sus amigas. La marea hizo que muchísimas mujeres ya no silenciaran los abusos ni la violencia, que decidieran que ya no iban a bajar la cabeza y que todas vamos a pelear por nuestros derechos. Hay un antes y un después. Ya no se trata solo de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la punta del ovillo de la pelea por todos nuestros derechos, por una vivienda digna, a no ser desalojadas con violencia, como vimos en Guernica, a tener un trabajo, a tener un salario para criar a nuestros hijos y nuestras hijas, para que jubiladas, pensionadas, madres que sobreviven con la Asignación Universal no les vuelvan a recortar sus ya magros ingresos con la nueva ley de movilidad. Porque, ¿saben qué? Eso sí es lo que quiere el FMI. Eso sí es lo que quiere el FMI. Una pelea, que sabemos, termina solo con la transformación de este sistema de raíz, porque patriarcado y capitalismo van de la mano. Para que no vuelvan a arrebatarnos el derecho al aborto, como hicieron en 2018, y para que salga el mejor proyecto por el que tanto luchamos. Porque no queremos más penas por este motivo, en ninguna circunstancia, ni que bajo la forma de objeción de conciencia se deje a poblaciones enteras sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como ya varias han realitado aquí otras experiencias de otros países, como Uruguay, donde esto ocurre. Por todo eso, nos organizamos más que nunca, nos movilizamos estos días. Por las que murieron, por las que quedan con lecciones graves. Porque son nuestras hermanas más pobres. Porque queremos que nunca más tanto oscurantismo nos haga escuchar ese grito desgarrador de, sáquenme lo que me metió ese viejo. Son niñas, no madres. Basta. Casos terribles, como los de Tucumán. En Jujuy, esta misma semana, se le negó la hile a una niña víctima de violación. En Corrientes, una niña de 10 años fue violada y forzada a llevar adelante un embarazo. Una iglesia evangélica le organizó un baby shower para festejar, porque siempre se puede ser un poco más cruel. Y nos hablan de defender la vida. Basta. Nuevamente, basta. Los derechos no se mendigan, se conquistan. Y si esta vez será ley, será por nuestra lucha y nuestra movilización. Esta batalla recién empieza. La estamos dando aquí adentro, pero sobre todo la vamos a dar afuera. Porque se discute en el Congreso, pero la ganamos en la calle. Muchas gracias por haberme dejado participar en este debate. Muchas gracias. Gracias.